Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Seguramente a ti te han dicho que para tener éxito en cualquier área de la vida, es necesario cambiar de hábitos. Y esto es cierto, sin embargo, no nos dicen cómo debemos de cambiar esos hábitos. Por lo tanto, aquí te dejo tres pasos para que tú puedas cambiarlos y lograr esos objetivos de tu vida. En primer lugar, cambio de conducta. Empieza a comportarte de acuerdo al hábito que tú requieres cambiar en tu vida. En segundo lugar, cambio de actitud. Empieza a tener una actitud interior y exterior acorde a esa nueva conducta que tú estás practicando y por lo tanto a ese nuevo hábito que tú deseas en tu vida. Y en tercer lugar, si tú repites de 21 a 64 días esta nueva conducta y esta nueva actitud, lograrás cambiar ese hábito que tú deseas en tu vida. Recuerda que la vida es un proceso, por lo tanto, para cambiar un hábito también se requiere este proceso. ¿Cuál es? Cambio de conducta, cambio de actitud y por lo tanto, cambio de hábito. Todo esto te va a dar como resultado un cambio de vida. Hazlo, hazlo para ti. Nos vemos en la próxima.